En este vídeo vamos a resolver una ecuación diferencial separable con valor inicial y realizamos este ejercicio. Comenzamos y lo primero que vamos a hacer es separar las variables es decir de un lado de la igualdad vamos a escribir todo lo que tenga la variable x y del otro lado todo lo que tenga la variable y y para poder hacer esto primero vamos a escribir y prima como el diferencial de y entre el diferencial de x y tenemos x al cuadrado que multiplica a la derivada de y con respecto a x más x que multiplica a y igual a y ahora como el diferencial de y se encuentra en el numerador de la fracción que está en el lado izquierdo de la igualdad vamos a pasar todo lo que tenga esta variable de este lado y del otro lado todo lo que tenga la variable x y para hacer eso primero observamos que el segundo término del lado izquierdo de la igualdad tiene a la variable x multiplicando a la variable y por lo tanto este término lo vamos a pasar al lado derecho de la igualdad para así agruparlo con el otro término que tiene la variable y entonces el primer término lo volvemos a escribir y del lado derecho tenemos y y el término x por y como está sumando del lado izquierdo de la igualdad lo vamos a pasar al lado derecho restando ahora en el lado derecho de la igualdad vamos a factorizar estos términos por el término común que es la variable y y tenemos y que multiplica a 1 menos x ya que y por 1 es igual a y y por menos x es igual a menos x y ahora el diferencial de x que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad como está en el denominador indica que está dividiendo entonces lo pasamos al lado derecho multiplicando y x cuadrada que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad está multiplicando al diferencial de y entonces lo pasamos al lado derecho dividiendo ahora y que se encuentra del lado derecho de la igualdad está multiplicando entonces lo pasamos al lado izquierdo dividiendo y si observamos ya hemos separado las variables entonces el siguiente paso es integrar ambos lados de la igualdad enseguida vamos a calcular ambas integrales y comenzamos calculando la integral que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad para eso aplicamos la siguiente fórmula de integración en donde u va a ser igual a y entonces tenemos que esta integral es igual al logaritmo natural de u es decir es igual al logaritmo natural de y más una constante que vamos a llamar c1 ahora vamos a calcular la integral que se encuentra del lado derecho de la igualdad y para eso primero vamos a escribir 1 menos x entre x al cuadrado como dos fracciones de la siguiente forma abrimos un paréntesis y vamos a escribir cada término del numerador como una fracción con denominador común x al cuadrado es decir tenemos 1 entre x al cuadrado menos x entre x al cuadrado y todo esto multiplicado por el diferencial de x pero el segundo término lo podemos simplificar x entre x al cuadrado es igual a 1 entre x y el primer término lo podemos reescribir usando la siguiente ley de los exponentes en donde a va a ser igual a x y n igual a 2 y tenemos que 1 entre x al cuadrado es igual a 1 entre x al cuadrado es igual a la base a con exponente menos n es decir es igual a x con exponente menos 2 continuamos ahora vamos a aplicar la propiedad de integrales que dice que la integral de una suma o resta de funciones es igual a la integral de cada uno de sus términos Por lo tanto, tenemos que esta integral va a ser igual a la integral de x con exponente menos 2, por el diferencial de x, menos la integral del diferencial de x entre x. Y calculamos estas integrales. Para la primera usamos la siguiente fórmula de integración, en donde u va a ser igual a x y n igual a menos 2. Y tenemos que esta integral va a ser igual a u con exponente n más 1, es decir, es igual a x con exponente menos 2 más 1, entre n más 1, es decir, entre menos 2 más 1, pero menos 2 más 1 es igual a menos 1. Y x con exponente menos 1, entre menos 1 es igual a menos x con exponente menos 1. Seguimos. Y escribimos menos. Y para calcular la segunda integral vamos a usar la siguiente fórmula de integración, en donde u va a ser igual a x. Entonces tenemos que esta integral es igual a logaritmo natural de u, es decir, a logaritmo natural de x. Pero recordemos que en el resultado de las integrales debemos de escribir una constante de integración. Entonces escribimos, más una constante de integración, que vamos a llamar c2. Por lo tanto, la integral de 1 menos x, entre x al cuadrado es igual a menos x a la menos 1, menos el logaritmo natural de x más una constante c2. Si observamos, podríamos decir que esta es la solución general de nuestra ecuación diferencial, dada en forma implícita. Pero la vamos a reescribir de una mejor manera, de forma explícita. Es decir, vamos a despejar a la variable y. Entonces, primero observamos que esa variable se encuentra del lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, todo lo que tenga esta variable la vamos a dejar de este lado, y todo lo demás del lado derecho. Entonces, como c1 está sumando del lado izquierdo de la igualdad, lo vamos a pasar al lado derecho restando. Ahora, a la constante c2 menos c1, la vamos a renombrar como una nueva constante, que vamos a llamar c. Y para despejar completamente a la variable y, vamos a tomar la exponencial en ambos lados de la igualdad. Y tenemos, e con exponente logaritmo natural de y. Igual, a e con exponente menos x a la menos 1, menos logaritmo natural de x, más c. Seguimos. Ahora, en el lado izquierdo de la igualdad, vamos a aplicar la siguiente propiedad. En donde a va a ser igual a y. Entonces, tenemos, e con exponente logaritmo natural de y, es igual a a. Es decir, es igual a y. Y en el lado derecho de la igualdad, vamos a aplicar la siguiente ley de los exponentes. En donde a va a ser igual a e. m igual a menos x a la menos 1. n igual a menos logaritmo natural de x. Y p igual a c. Entonces, tenemos que este término es igual a a con exponente m. Es decir, e con exponente menos x a la menos 1. Y que multiplica a a con exponente n. Es decir, que multiplica a e con exponente menos logaritmo natural de x. Y que multiplica a a con exponente p. Es decir, a e con exponente c. Y a la constante e con exponente c, la vamos a renombrar como una nueva constante. Que vamos a llamar a mayúscula. Pero, como la multiplicación es conmutativa, podemos escribir esta constante al inicio. Ahora vamos a aplicar la siguiente ley de los exponentes en el segundo y tercer término. Entonces, al aplicarla en el exponente del segundo término, tenemos que a es igual a x y n igual a 1. Entonces, tenemos que x a la menos 1 es igual a 1 entre x con exponente 1. Pero, cuando el exponente es 1, no es necesario escribirlo. Y al aplicar esta misma propiedad al tercer término, tenemos que a es igual a e. Y n igual a logaritmo natural de x. Por lo tanto, este término es igual a 1 entre a con exponente n. Es decir, es igual a 1 entre e con exponente logaritmo natural de x. Ahora, en el denominador de la fracción, vamos a aplicar la siguiente propiedad. En donde a va a ser igual a x. Entonces, tenemos que e con exponente logaritmo natural de x es igual a a. Es decir, es igual a x. Y por último, multiplicamos estos dos primeros términos por la fracción. Y tenemos que y va a ser igual a a y que multiplica a e con exponente 1 sobre x. Y todo esto entre x. Entonces, esta función que tenemos aquí es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Continuamos. Ahora vamos a aplicar la condición de valor inicial. Que dice, cuando x es igual a menos 1. Y es igual también a menos 1. Por lo tanto, al aplicarla a la solución general de nuestra ecuación diferencial. En el lugar en donde se encuentre y, vamos a escribir menos 1. Y también, en lugar de x, vamos a escribir menos 1. Y tenemos, y, es decir, menos 1. Va a ser igual a la constante a, que multiplica a e con exponente menos 1 entre x. Pero en lugar de x, vamos a escribir menos 1. Y simplificamos este exponente. Primero multiplicamos los signos. Menos por menos es más, y 1 entre 1 es igual a 1. Pero cuando el exponente es 1, no es necesario escribirlo. Y todo esto entre x. Pero x es igual a menos 1. Y simplificamos esta fracción. Primero multiplicamos los signos. El signo del numerador, como no se ve, indica que es positivo. Y tenemos, más por menos es menos. Ahora, recordemos que al aplicar la condición de valor inicial, vamos a encontrar una solución particular de la ecuación diferencial. Es decir, para esa condición, vamos a encontrar un valor específico de la constante a. Por lo tanto, de esta última expresión la vamos a despejar. Para eso, observemos que el signo negativo y la constante e están multiplicando a a. Por lo tanto, nos vamos a pasar al otro lado de la igualdad realizando la operación opuesta. Que es la división. Y tenemos, menos 1 entre menos e. Es igual a la constante a. Y por último, multiplicamos los signos del lado izquierdo de la igualdad. Y tenemos, menos por menos es más. 1 entre e. Por lo tanto, con este valor de la constante a. Tenemos, que la solución particular de la ecuación diferencial. Es igual a la constante a. Es decir, 1 sobre e. Y que multiplica a e con exponente menos 1 entre x. Y todo esto entre x. Seguimos. Y vamos a reescribir de una mejor manera el numerador. Para eso, en el primer término del numerador, vamos a aplicar la siguiente ley de los exponentes. En donde a va a ser igual a e. Y n va a ser igual a 1. Y tenemos, que 1 entre e es igual a a con exponente menos n. Es decir, es igual a e con exponente menos 1. Ahora vamos a aplicar otra ley de los exponentes en el numerador. En donde a va a ser igual a e. M igual a menos 1. Y n igual a menos 1 entre x. Entonces tenemos, que esto va a ser igual a a con exponente m más n. Es decir, igual a e con exponente menos 1, menos 1 entre x. Entre x. Entonces para concluir. Esta función es la solución particular de la ecuación diferencial. Que satisface la condición de valor inicial. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y comparte. Más de este tema en virtual.lab. ¡Suscríbete y activa la campanita!